En el contexto de la celebración del Congreso Eucarístico Internacional 2024, Televida y Santuarium Travel te invitan a participar de la Gran Peregrinación a Quito, Ecuador, del 5 al 16 de septiembre, en compañía de Monseñor Francisco Osoria y Monseñor José Amable Durán. Visitaremos la Catedral de Quito, la Basílica del Voto, la Iglesia Jesuita en la Colina del Panecillo, la Metad del Mundo, el Volcán Pichincha, el Museo Impiñán, entre otros. Para más información, llámanos al 849-220-8969 y 809-223-8969 o escríbenos a ventas1 arroba santuarium.trave Congreso Eucarístico Internacional 2024.